Música Hola, hola coquetas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenidas El día de hoy estamos de nuevo en RetoDolls Estoy acompañada aquí de Paula Porque vamos a estar haciendo un video de ASMR O sea, hablando súper, súper bajito Así que sin mucho bla, bla, bla Comencemos Vamos a iniciar aplicándonos el primer Chicas, vamos a aplicarnos el primer ¿Cuál vas a utilizar? Yo voy a utilizar este, este... No sé qué es No problem, señora No problem, chicas, no problem Y este de Fenty Beauty Voy a aplicar este Este de acá, este de acá parece una inyección Su primera dosis Primera dosis, chicas Y este Ok Ok Lo voy a estar aplicando en la carita Obviamente no, ya No, no No te apalm Vamos a untarlo Como mantequilla Ahí está Ya tenemos las cejas hechas Sí Sí, por arte de magia Ahí está Ahí está Este de acá se adhiere a la piel Sí No se va corriendo No, no se corre Se adhiere Maldito zancudo No sé qué es esa coda por ahí Bueno, chicas Ahora sí Ya tenemos su primer Y listo Y listo Efecto rebote Sí, efecto rebote Bueno, chicas Vamos a aplicarnos nuestra base Voy a utilizar la de Lul Ok Con mi cara Mi cara se va a aplicar Voy a utilizar este, chicas Ok Y vamos a sacar Parece un Sonó como un pedito Pedito Y vamos a aplicar Ok, yo voy a aplicarlo En mi carita Y luego la de eso Con la esponjita Con la esponja Yo voy a estar utilizando esta Que siempre la utilizo Esta es la de Lul Esa es buena Viene como un coterito así Y la voy a estar aplicando A puntitos La base de Lul es buena Me gustó Creo que mejor Lo voy a aplicar acá Y luego me lo paso Con la esponja Porque no consigo ver Ya está bien Y que veo Es media cara por acá Voy a tomar un espejo Mejor Voy a aplicarlo así A toquecitos Por toda la cara Y que se siente Estar de nuevo Después de dos años En este canal Sorprendida De volver a grabar Juntas Retodol Se nos hizo el milagro Sí Después de dos años Es que mi papá la vive tan lejos Es que la vecina La vecina Para ocupar a la vecina ¿Qué es eso? Ella está boxeando con su cara Para hundirlo cachete Hundirlo cachete De paso que te aplica la base Y te hace masajes También de paso Vas a pegar la piel Aunque esta base Ahora me queda mejor Que la otra Estoy aplicando poco a poco También con la esponjita Esta no suena tanto La tuya suena más Y que está un poco húmeda ¿No? Sí Recién la lavé Yo me olvidé de humedecerla Con su champú Ahí está Mira esta base Queda muy bonita Lo que me gusta Es que es mate Sí Es mate la base Y para mi tipo de piel Me gusta mucho Ya que no me hace la piel Más grasosa La marca de LUR Me gusta mucho Las dos son de LUR Las dos son de LUR Somos fan de LUR Ahí está chicas Ya terminé con mi base Terminamos la base Ahora sí Pasamos al siguiente paso Ahora vamos a estar utilizando El corrector Este de aquí Que de la farmacia Voy a ponerlo aquí Un poquito En toda esta área Y por aquí también Ok Un poquito por aquí Y un poquito por allá Y por acá Y por allá No sé si se escucha bien esto Pero yo lo estoy poniendo Estoy lista Te lo presto Gracias Bueno, muchas gracias Emily Por prestarme tu concealer Voy a difuminarlo Con la esponjita Bueno, yo a diferencia Yo lo aplico Más aquí En la lateral De mi nariz Yo también Solo que lo difumino Para allá Yo lo difumino Para el lado Bueno Lo aplico aquí en el medio Y de ahí lo jalo Yo loco Porque como tengo Mi nariz Y yo creo que mi nariz Más anchita Pues trato de adelgazarla Así que ahora A difuminarla A difuminarla Si ha dicho Creo que mi esponja No se escucha bien Se trata de hablar bajito No de maltratarte Está bueno Está correcto Sí, está bueno Lo compré en la farmacia Ya lo dije Sí, ya entendí Es para que te compres Si ya no me pidas Una indirecta Bien directa Sí Ahí está Yo lo voy a poner En el tanque Para que se vea Más delgada Allá Muy bien Muy bien Cuando ilumino Solamente me concentro En esa parte Nomás Ay, qué bueno Sí, señora Listo Listo el concealer Listo Ya está El concealer Ahora Vamos a pasar A el polvo Tan lócido El polvito Vamos Va a utilizar la madre Y a Jamie Le va a utilizar el bebé El bebé Bebé Chiquitito Bebé Acuacu Ahí está Vamos a A bajarlo un poquito Esto nos va a dar Un poquito de alergia Pero por favor Acostúmbrense Ustedes no saben Todo lo que no tiene Que pasar Para aplicar esto Comenzamos Porque no estoy viendo Nada Sin respirar Voy a aplicarlo Con espejito Mejor Igual El polvo Lo aplico En la misma área Donde apliqué Mi Corrector Que me importa Es muy rosa Te voy a contar Mis secretos Entonces No me importa Nos empanizamos bien Como para freírnos Ahora sí Chicas Listas Preparadas Preparadas Para la sartén Vamos a guardarlo Porque si no Alguien me estuvo Va a hablar Que no sé Que le Que le Que le Rujo Tú tienes Casi su maquillaje Conchudas A mi Y me dijo Trae tu base Nomás Yo bien obediente Traje mi base Sí Tom Me está utilizando Acá Nos quedamos así ¿Sí? No No Ahora vamos a utilizar El polvito Vamos a ver El compacto Para hacer nuestro contorno Chicas Vamos a marcar Todas las Siluetas Voy a utilizar Este de aquí De Boxychart Yo voy a utilizar Este que me ha dado Ese viejo Que tenía Abandonado Me ha dado Este chicos Fue muy bien Ese maquillaje Y me ha Dado mano Más De todo Vamos a hacerlo Como una brochita Es una chaqueta No sé De la que De la pera Y me ha dado Este Tú me has dicho Cualquiera No se ha mentiroso No se ha mentiroso Me ha dado Cualquiera Voy a apagar Tu celular Aquí interrumpen El HMI Ahorita HMI R-A-C-H No El H-M-R-I-O-G Eso El H-M Sí Yo creo que Aplique mucho Es que no estoy mirando Te he extrañado En este canal Cuñado No está en la nube Porque pesa Sus pompis Nomás Por eso está acá Por eso está acá En la tierra Y no estuviera Flotando Normalmente Yo soy así Detrás de cámara Cuántas amas Jodidas Jodidas Ahí está Un poquito A los latos Suena Suena Sí suena Los raspasos Que no se dan Estamos pasando Una lija Encima Oye Sí cuando uno Escucha estos videos Así Para dar cuenta Que nuestra cara Es como un cartón Y hágame un favor Escuchen con audífonos Sí Por favor Seguro Iban a escuchar El ruido de mi barriga Porque estaba con hambre Ok Eso quiere decir Jamie Dame comida No 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 Como siempre Me voy a preparar Un poco Ahora sí chicas Ya estamos Ya estamos Listos Con el contorno Listo Ahora sí ¿Qué tal nariz? Yo me hago acá Nomás abajo Porque ya me hice Estos de acá Laterales Ah yo sí me hago Ah ya Vamos a pasar al rubor Al rubor más nuevo De la Gemini Por eso yo siempre lo muestro Así Yo también uso ese A mí me gusta siempre El rubor Nara Sí A mí también Copiona No copia No copia Por favor Ahí está Mi rubor Mi hecho de autor Mi rubor Ahí está chicas Ya estamos Ya con un poquito De color Ya no nos estamos Viendo tan Válidas Sí Listo Y listo Ahora sí Muchas gracias señora Por prestarme tu rubor Ya Después te cobro Ahora Nuevamente Vamos a estar Utilizando el concealer Concealer Y lo vamos a estar Aplicando en los parpaditos Tus parpaditos Llenos de amor Nuestros parpadas Es un estadio Nuestros parpados Ahí está Toma Vecina Muchas gracias Y lo voy a estar Trabando Con la espujita también Ahí está Vamos a estar Haciendo un maquillaje No Neutro Manualidad Un maquillaje neutro Con un poco de color No me dejaste Desacabar Y para qué Hacer pausa Y para qué Hacer pausa Estaba pensando Así hablo Del otro lado También Ahí está Chicos Qué bonito Porque siempre decimos Ahí está No sé Porque ahí está Ve Porque está ahí Porque está ahí Ve por eso Ahí está Siempre digo yo también Ahí está Ahí está Ahí está chicas No diga que no vas a decir Porque lo vas a decir Mil veces más Ahí está Ahí está ¿Ves? Ya Como los vlogs Ya Listo Vamos a pasar A la parte más bonita Las sombras Las sombras En los párpados Y solamente vamos a utilizar Un color Un color Vamos a estar usando Este de aquí El marroncito Este chicas Vean El marroncito Para que escuchen El marroncito Creo que no se escucha Disimulen Así suena Solo Un solo color En todo el ojito No sé si de ahí Es que escuchar ¿Te gustan los videos ACMRH? ¿Te gustan? Sí me gustan Pero a la vez Me estresan Me desespera Quisiera gritar No, no ¿Te gusta hacerlos? ¿Te gusta verlos? Ah, sí me gusta ¿Te gusta? Un poquito No soy fanática No soy fanática Pero solamente Me gusta ver Esos videos Cuando Cuando les tapan Alguna cosa A mí me gusta Cuando comen Golosa Cuando toman Su gaseosa Clop 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 Próximamente Trajando Con ACMRH No, pero yo te acepto Comida saludable Comida saludable Eres una chica Lechuga Lechuga No, no lechuga Una lechuga La voy a dar Una lechuga Te permito Vamos a cerrar la paleta Más escandalosa No puedo ser Y ahora vamos a irnos A aplicar Un doble delineado Yo voy a estar utilizando ¿Cuál quieres? Este o este Ya, el azul El azul Yo el verde Pero primero vamos a poner el negro Sí, chicos Espérense Espérense un ratito Vamos a tomar el delineador Este es Dark Este es One Day Tattoo Ok Vamos a hacerle un delineado bonito El gatito El gatito Cat eyes Bueno, lo que es el Porque yo siempre digo Que voy a hacer un delineado sencillito Y al final es un empado Sí, yo sé No me van a escuchar el carro Ahí está Y pasamos a llenar de color ¿Negro? No Verde Está bien Bien, inteligentísimo Ya está Sí, ya estoy listo Ok Detrás de cámara Exageramos un poquito más Con el delineado Pero Estoy hablando normal, ¿no? Ya Ok, chicas Ahora sí Ya tenemos nuestro delineado Gatitas somos las dos Miau, bichi miau Ahora Vamos a utilizar Delineadores Este de aquí Voy a utilizar yo este Yo este de acá El azulito Este es de Beauty Decoration Este, vean Y lo voy a utilizar Con esta brochita, chicas Chiquita Y vamos a hacer Un delineado Ahí está Este es de seca, loca Sí Es de seca Sí No te lo voy a regalar Estos tipos de delineador En bigotes En bigotes Y maltrata mi pestaña Todavía Así es ella Para que la conozcan No la acabo y todo Después esto También, ¿no? Sí, sí Toma También la traje Vamos a aplicar La pestañota Sí, también, chicos Ah, pero antes Era la máscara De pestaña Sí No te vas a acordar Pero no importa Mientras que va secando El pegamento Ok Vamos a sacar La máscara No fue un pedo Fue mi barriga Entonces esta barriga Te acogamos Qué chévere Esta chica Vamos a No cagamos ¿Eso? No ¿Para qué haces? Para el sonido Esta brocha Es un poco chiquita Es más grandecita Vamos a aplicar A mis tres pocos pelos Que tengo Porque yo tengo Bien poquita pestaña Chicas Listo Ok Ahora La pestaña A la pestaña A la dos A una nomás Me falta ponerle Pegamento A la otra ¿Tú me quitaste Pegamento? No Tú me lo dijiste No seas mentira Sápalo Ahí está La palabra del día Y la otra pestañita Ahí está Un super pestañón Exageradita A vosotras Le llevé a dos labros Y listo Ya están Tus pestañas Botizas Ya está Aquí está abuelo Ahora sí chicas Bueno Vamos a pasarnos Nuestra máscara Otra vez Pero para las De abajo No sona bonito Por aquí Mi estómago fue el protagonista de este video Es que tengo hambre Suena Me imagino como va a sonar Bajo las dos arañotas Se ven bien grandes Sí Se me ve más pestaña Que acá Bien chicas Nos faltan Los labios Vamos a estar tomando este lapicito Ok Ella tiene otro Aquí Vamos a delinear Nuestros labiecitos Hacerlos gorditos Bueno ella los tiene más gorditos Yo voy a tratar de hacerlo Más gorditos Como la Kylie Ahí está Silencios así Sí Quisiera gritar Y decir Tengo hambre Es que cada vez que paro la cámara Ella habla como una cotorra Qué conchuda Qué conchuda Antes de que grabemos este pedacito Se ha puesto a conversar Como una vieja loca Apliquete ya Le decía ya Yemele cállate Ya Ya cállate que tenemos que grabar Tu estómagota que te pide comida Ella Ella no me deja Me pregunta Yo Le tengo que hablar de la vida Y ella es obediente Está ahí Hable Así soy yo chicas Bueno ya casi Ya está bonita El maquillaje sí me gusta Se ve bonito Se ve bonito Los ojos se ven bonitos Ahora vamos a pasar al labial Vamos a compartir labial No se preocupen Estamos sanitas Estamos sanitas las dos No tenemos nada Ningún bicho Ningún nada Podemos compartir labial Cuántas cosas hemos compartido loca No se Muchas 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 Sí Hemos compartido medias Bolos Qué más Comida Sí Sí Tienes razón Qué más Peluca Sí Ahí tengo tu peluca Ah Peluca Devuélvemela Conchuda 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 Siempre se me olvida Pero ahí te quedamos Ojalá 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 Conchuda Con peluca ¿Cuál peluca? La morecita De la petante Hace años Cuando sacó su colaboración Hace años Ahí está guardada Ya tenemos que contar nuestras anécdotas Sí Ya está Más cuando éramos así Súper 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 Que no teníamos nada Ningún maquillaje ¿De acuerdo? Esos tiempos Pucho Esos tiempos Bueno creíamos la muy, muy máster En esos tiempos Éramos la más Podríamos hacer un video así Para ustedes chicas Contar Los secretos Mejor guardados De las dolls Si quieren Comenten Pásame a cuáles Esos tiempos Y hay fotitos Pero solamente De esas chiquititas Nomás tengo Sí Porque la memoria Esa se me moló No Yo tengo de las grandecitas También Podría ser Podría ser Incluso puedes hacerme Para tu canal Yo misma me estoy invitando Créame el maquillaje Que hace un buen tiempo Me ¿Qué te hice? Que me frego la cara Y se me puede hacer El antes Y el después Ahí está Sale video Pa' Kawaii 2, 1 Pero no tengo foto grande Yo tengo Yo tengo ¿Tiene? Lo guardo Secretamente Privado No está bien entonces Bueno chicas Vuelta iluminador nomás Ah verdad Ok Ahora sí chicas Llegó la parte De iluminarnos Nuestra cara Sí Es la parte que más me gusta Voy a utilizar este De Hoda Beauty Ya tú sabes Los aburridos De Hoda Beauty No 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 utiliza Derriblo Este Se llama Daybreak Vamos a aplicarlo Ese es mejor Que Hoda Ay discúlpame Hoda Pero es la verdad Que no te escuche Que no te escuche Sí me va a sacar Del pierre Ahí está Sí está chévere Sí está bonito Estamos preparándonos también Para hacer unos Tik Tok Bueno estoy comprometiendo a ella En este momento Sí me está comprometiendo Síganos en Tik Tok ¿Cómo estás tú? Como cabrón pues Yo estoy cómodo Ya viene todo Síganos Para más babosadas Una puntita de la nariz Y un poquito por aquí Y listo Nada más Y nada menos Listo chicas Bueno chicas Estamos listas Completamente Iluminadas Delineadas Muy bonitas Estamos listas Estamos preciosas Acabamos hermosas Así me quisiera levantar Todos los días Qué bueno fuera Al menos con la piel Así Sí No por lo menos Con las pestañas Con las cejas Ya con todo Con todo Yo con las cejas Chicas Espero que este video Les haya gustado mucho 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 Yo sé que es un video Delicado Pero espero que les haya gustado No me han escuchado gritar En este momento Se han escuchado El ronquido De su barriga Tengo hambre Tengo hambre Chicas Les mandamos un abrazo Donde quiera que se encuentren Recuerden por favor Comentan en la parte de abajo Qué retos Quieren para el próximo año Ya que solamente Es una vez al año Una vez al año El reto solo Chicas Les mandamos un beso Suscríbanse al canal En la cajita En la cajita de información Va a estar el video De Paola Que también hemos hecho lo mismo Video de ACRMH Ok Para ustedes Ok por favor Pasen por ahí Nada ¿Tienes algunas palabras Que decir en este canal? Nada chicas Simplemente espero Que les guste el video Y que si quieren más video Pues Déjenlo aquí en comentario Nada más Nada más Pues Chicas Nos vemos Bye 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 bye